Borrachito, ¿por qué bebe? Que por qué yo pregunte el mundo. Que por qué yo pregunto yo. Y yo respondo. Veo... Tengo ensayos. Veo porque... Escuché muchas mujeres del medio, que son youtubers y van... Que quieren hacer fila cuando metan al tipo que asaltó el banco en la victoria. Porque el tipo está lindo. ¡Ajá! Y si fueron, cómeme. ¡Hicieron fila! ¡Eh! ¡Por eso bebo! Borrachito, porque bebe. ¿Que por qué bebo? Porque escuché hace par de días, casi un mes de... Perdón. ¡Cuidado! ¡Guau! Escuché al nuevo alcalde de Santiago decir... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A Santiago le dejaron con mucha basura. Bárbaro, ¿y dónde era que tú vivías? Yo fui a Santiago... Y me paré en una esquina, se me terminó... Mi amigo, y tiré la botella... Y me agarraron casi preso y me dijeron... ¡No se puede tirar basura en Santiago! Y me hicieron recoger la botella... Y me tiraron en un zapacón. ¡Santiago, limpiecito! ¿Qué te está diciendo? Y que a Santiago le va a su c... ¡Madre c... ¡Madre c... ¡Por eso bebo! ¡Por eso bebo! ¡Por el quinto, porque bebe! Oye, pero ustedes se me dicen... ...que no le importan a tu vecino... ...bebo porque quiero beber... ...no soy como Colá... ...ni como esta alegría... ...bebo porque tengo que beber... ...que ¿por qué bebo? ¡Ta, ta, 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 ta! Porque... ...eh... ...una línea aérea... ...eh, inauguró ahora un avión... ...tiene mucha bandera dominicana... ...pero ¿sabe cómo se llama el avión? ¡Los Haitises! ¡Meñón! ¡Meñón! ¿Por qué no le pusieron... ...el otro avión que había hace muchísimos años? ¡Dominicanos de aviación! ¡No! ¡Los Haitises de aviación! ¡Por eso bebo! ¡Por la chino, porque bebe! ¡Pero no me da la vida a la fuerza! ¡Bebo! Porque los chinos inventaron... ...unos robots humanoides... ...con característica de mujer... ...que tú les voy a decir... ...oh, que chica más buena está ella... ...tú te imaginas... ...que esos robots humanoides... ...parecidas mujeres... ...llegan aquí al país... ...y que... ...y que se encuentren... ...por la feria trabajando... ...o en el malecón... ...te digan... ...papi, ¿quieres servicio? ...y que al final te digan... ...me debe... ...quí... ...quince mil pesos... ...págame... ...hotel electrocuto... ...óyeme... ...eso está peligroso... ...por eso bebo... ...borrachito, ¿por qué bebe? ...que por qué bebo... ...bebo porque... ...hace unos días... ...llegué a mi casa... ...que no es esta... ...porque esta es... ...es la de mi mamá... ...yo viví en un tercer piso... ...3 de la mañana... ...3 y media... ...3 y 45... ...y vos sí... ...Margó... ...a mi mamá... ...Margó... ...Margó... ...y ella se hace un malo alcohol... ...que te pasa... ...al que hacerse... ...digo... ...no puedo entrar... ...me digo... ...te tiro la llave... ...dice... ...me voy a tener la llave... ...tírame la puerta... ...que no la encuentro... ...por eso bebo... ...tatararara... ...tatararara... ...no... ...no... ...no...